La batalla legal entre Marjorie De Sosa y Julián Gil al parecer ya estresó incluso a Alicia Machado, quien no pudo más les escribió a ambos directamente lo que piensa de su pleito y de la persona inocente implicada en él, su hijo. La reina de belleza se mostró sorprendida por las declaraciones de ambos padres, pero también les ofreció ayuda. Resulta que ella dirige su fundación Mami Solas, en la que se ofrece apoyo a madres solteras como ella. Mira la carta que les escribió a los dos, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete!